Hola, mi nombre es Diana Salmerón Gallegos y soy directora del cortometraje Lírica 27, ganador en la categoría documental en la segunda edición de Muestra Intenerante de Cine. Estoy muy contenta y agradecida de estar en este espacio para poder invitarlos a que formen parte de su tercera edición. Yo quedé totalmente satisfecha y estoy dispuesta a regresar con más material cinematográfico. Los invito a que formen parte de esta linda comunidad y que próximamente vean mi documental Lírica 27 y a los demás proyectos que fueron ganadores en esta linda muestra. Nos vemos muy pronto y muchas gracias.